Por ti Quisiera que fuera diciembre Llevarte unas flores de multicolores Decirte lo siento y por cierto me puedas perdonar Mentí Si un día no dije te quiero A veces el miedo es el que habla primero Estoy aprendiendo y buscando una oportunidad La tierra gira y gira Y no te he vuelto a ver Pasaré los días pensando qué hacer Vendo un corazón usado Algo maltratado Y como la vida huela Vivirla sin ti es una condena Vendo un corazón usado Algo maltratado Mi Frida, mi Diana, mi Eva Fuiste la última y primera Mi compañera Ay, pensé Que rápido pasa la vida Que nada es tan cierto que todo se olvida Quizás algún día te encuentres y dejo de buscar No lo sé Si puedo algún día olvidarte Si quiero de nuevo vivir esta historia Quizás yo descubra un camino entre tanta soledad La tierra gira y gira La tierra gira y gira Y no te he vuelto a ver Pasaré los días pensando qué hacer Y vendo un corazón usado Y como la vida huela Vivirla sin ti es una condena Vendo un corazón usado Algo maltratado Mi Frida, mi Frida, mi Diana, mi Eva Fuiste la última y primera Mi compañera Yo quiero que me quieras Yo quiero que me quieras De veras Solo quiero que me quieras De veras Yo quiero que me quieras De veras Solo quiero que me quieras Ay, vendo un corazón usado Algo maltratado Y como la vida vuela Vivirla sin ti es una condena Ay, vendo un corazón usado Algo maltratado Mi Frida, mi Liana, mi Eva Fuiste la última y primera Mi compañera Ay, vendo un corazón usado Ay, mi compañera Ay, vendo un corazón usado Yo solo quiero Que me quieras Ay, vendo un corazón usado Ay, vendo un corazón usado Ay, vendo un corazón usado Ay, vendo un corazón usado